¿Pretenden ustedes que este movimiento, entonces, sea un movimiento a nivel nacional? No te voy a decir, ni yo me voy a llenar, aunque ese sea el ideal de nosotros, que para las próximas elecciones nosotros vamos a estar listos para ser a nivel nacional. Pero sí te voy a decir que más del 50% de la provincia y de los municipios del país, de los distritos municipales, van a tener presencia de este movimiento. Excelente. Vi que el presidente del movimiento lo es Roberto Domínguez, un joven gran político, regidor, casi 20 años. 18 años consecutivos, fue regidor, fue cuando en ese entonces se le llamaban síndico, que ahora son los distritos municipales, fue síndico del distrito municipal de Pedro García, que ahora es director, que se le llama. Fue secretario de organización del Partido Reformista aquí en Santiago. Vocero, vocero de la alianza que se hizo en el 2016 con el PRM y el Partido Reformista. Aquí sí que Roberto tiene un banglado. Sí, un joven que ha decollado la política de Santiago, claro que sí. Pero a mí me encantó porque ustedes tienen muchas relaciones internacionales, muchas personas, incluso Roberto Domínguez, como nosotros le decimos niño, tiene un hermano que vive en Nueva York. Y yo me atrevería a asegurar y adelantar que ustedes tendrán también un trabajo político que realizar en la gran urbe. Bueno, usted me adelantaste. Ya a mediados de mayo, si el señor así nos lo permite, nosotros estaremos juramentando también este movimiento, lo mejor del país de Santiago y el país en Estados Unidos. Ya allá nos está esperando Francis Domínguez, que a la sazón también aspira a ser director y que nosotros lo asumimos como un representante de nosotros, a ser director del Distrito Municipal de Pedro García, al igual que el ex director, ex síndico en ese entonces, Héctor Aria de La Canela, un gran dirigente y nosotros también lo asumimos como tal. Y entre ellos hay otros más que en los próximos días también este movimiento lo vas a asumir. Porque son gente que vienen del mismo pueblo, del corazón, de las entrañas del pueblo y que saben cuál es la necesidad, cuál es el sentir, porque tienen el oído y el corazón en el pueblo y en la comunidad donde viven. Daniel, ¿piensan ustedes con este movimiento, formalizarlo ante la Junta Central Electoral? ¿Ustedes quieren hacer un movimiento formal para presentar candidaturas en las elecciones posteriores? ¿Han pensado en esa parte? Mira, ya el tiempo legalmente venció. Ahora bien, nosotros estamos en este movimiento para presentar candidaturas. Ahora, no lo vamos a hacer en esta coyuntura, no lo vamos a hacer. Pero sí, nos vamos a sentar. Ya hay diferentes propuestas de diferentes candidatos y de precandidatos, tanto del PRD, le han llegado propuestas al presidente del movimiento, Roberto y a nosotros, a la mesa de nosotros, del PRM, del Partido de la Liberación Dominicana, tanto del grupo, de la fracción de Lionel, como de la fracción del presidente. Pero nosotros seguimos creciendo. Ahora estamos creciendo, ahora estamos avanzando, como el movimiento se llama en el país. Estamos creciendo. Entonces, nosotros sabemos cuál es el sentir de la persona con relación a los partidos tradicionales, del cual nosotros acabamos de salir de uno. Pero tampoco nosotros nos podemos tapar los ojos porque sabemos que la democracia de nosotros está sustentada en los partidos políticos. O sea, nosotros vamos a escuchar la propuesta y la mejor propuesta para las comunidades, para los municipios, para los distritos municipales y para la provincia, donde nosotros nos sentaremos entre todos como movimiento y vamos a decidir con quién o cuál vamos a aceptar una propuesta electoral. sin dejar de un lado, que lo primero que le tienen que hacer es que le cumplan, cumplir con las necesidades de esos municipios, que son muchas. No, y yo te puedo decir, y la verdad que viendo este movimiento, yo lo que puedo adelantar es que será un movimiento político de muchos éxitos, de grandes logros, pues tiene en su interior gente de mucha capacidad política, de una calidad moral extraordinaria y personas que tienen toda una vida. Bueno, estuvimos porque nosotros venimos del mismo partido, el Partido Reformista Social Cristiano, y la verdad que yo sé que bajo la conducción de ustedes, ustedes van a tener grandes éxitos en este movimiento. Y por eso, hacía la pregunta de hacia el futuro, ustedes poder, esa fuerza, ese movimiento, poder tenerlo ya formalizado para que puedan presentar candidaturas en diferentes lugares. Y la verdad que me siento muy contento, Daniel, de escucharte. De más está decir, como ya todo el público conoce, de que fui el primero aquí en la ciudad de Santiago en dar un paso político fuera del Partido Reformista Social Cristiano, después de 42 años militando en el Partido Reformista, pues tomé la decisión de ir a reforzar, a engrandecer, a fortalecer el Partido Revolucionario Dominicano al lado del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y de Luis Ernesto Camilo, su vicepresidente. Pues al ser el primero, yo sé que eso va a dar al traste con una serie de situaciones de personas que van a estar viendo de que en el PRD se puede tener confianza y que en el PRD se pueda aspirar. Por mi parte, yo lo que podría decirte, Daniel, a ti y a toda la directiva, de que como miembro del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Dominicano está abierto. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, yo sé que en su momento querrá tener una conversación con ustedes y hacer un acuerdo político en el cual ustedes se puedan sentir satisfechos de venir al PRD y de aspirar y que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado es un político, es un hombre que puede cumplir las expectativas que ustedes tienen como movimiento. Ya finalmente, a final del programa, pues quiero dejarte alguna que pueda despedirte de todo el público de Hilario en Carpeta y llevar un mensaje final. Bueno, Hilario, decirte a los amigos televidentes que tengan fe en este movimiento, que se llenen de esperanza, que nosotros, los que estamos dentro de este movimiento, ellos no conocen y saben que no lo vamos a defraudar. Que tengan fe y esperanza, que nosotros estaremos ahí y estaremos luchando por los mejores intereses de ustedes, los jóvenes, las mujeres, y los que como nosotros, un poquito más mayorcitos, estamos haciendo vida política. ¡Gracias!